¡SALUDOS! El Pabón Teatro Kamikaze fue un espectáculo muy bueno. Pero Blackbird también lo es, por supuesto, porque leí la función y hace tiempo que compré los derechos y quería hacerla y aquí estamos. Bueno, Irene Escolar comparte este reparto, ella hace de una, interpreta una, junto a José Luis Torrijo, que interpreta a Rai. Todo esto bajo la dirección de Carlota Ferrer. ¿Cómo has ido a trabajar con ellos? Sobre todo la dirección de Carlota, el compañerismo ahí con José Luis. Yo creo que tiene que haber ahí energía porque estáis los dos sobre el escenario, es una historia muy comprometida. Y hay que decir que la historia, para no hablar mucho de ella, hace 15 años que se conocen y tienen un reencuentro. ¿Qué sucede? Pues sí, efectivamente, lo has explicado muy bien. Hace 15 años que estas dos personas no se ven, hubo un suceso que marcó sus vidas. Y ahora ella va a buscarle a él para sanar esa herida que tiene y para resolver todas las dudas y las preguntas que tiene de ese suceso. Mira, aquí están diciendo, si estuviera en Madrid, iba sin falta. Ya te están saludando, aquí Enrique desde Canarias. Y podéis ahora, vamos a estar como 5 o 10 minutitos, vamos a estar con ella, así que aprovechad. Directora y actriz, yo no sé si la presencia femenina le da otro toque, porque esta obra no es la primera vez que se representa, yo no sé si le da un toque distinto a Black Bear. Es la primera vez que esta función la monta una mujer, no es raro porque hay muy pocas oportunidades para mujeres directoras. Pero yo creo que es la sensibilidad, no sé si tanto la distinción entre un hombre y una mujer, pero sí la sensibilidad que tiene Carlota, que creo que va muy bien, muy a favor de esta función. Carlota Ferrer, os recordamos que es la directora. Se estrena el 7 de abril, donde estamos, en el Teatro Pavón Kamikaze. Una aparece en el trabajo de Rai, que es este reencuentro, y ya nos has adelantado un poquito acerca de esto, pero también hay que decir los temas, los temas que aborda, se reflexiona sobre los límites del amor, la sociedad, la familia, la ley, la moral. Fíjate qué cosas tan profundas, yo no sé si el público, sobre todo joven, que yo sé que a ti te gusta ver a gente joven en el teatro, se va a perder con esta obra, ¿no? No, al contrario, de hecho creo que la gente joven, porque se habla del primer amor, se habla de la sexualidad, se habla de la pérdida, se habla de la confusión, se habla del juicio moral, ¿no? Se habla de cosas que creo que siendo adulto, como siendo joven, alguien que está empezando a vivir y alguien que está empezando a desarrollarse en esta sociedad, también va a sentirse identificado, o al menos va a encontrar puntos en común y le va a hacer pensar, sobre todo. No deja de ser una tragedia con ecos de thriller, también, y una función que en una hora y media pasa de todo. Y es difícil ver este tipo de textos tan contemporáneos, tan, tan, tan buenos. Estaban por aquí comentando, Irene Escolar, gran mujer, gran actriz, y estaba diciendo también, gran directora. No, no, no. No, 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 en este caso ella no es la que dirige, sino que es Carlota Ferrer. Yo no sé si tú te verías con este proyecto, porque, fíjate, estábamos abajo y le he escuchado a Carlota hablar, sobre todo, del proceso. El proceso, fíjate cómo ha sido, ¿eh?, de esta obra. El proceso ha sido duro, ha sido intenso y, bueno, como todos los grandes procesos, ¿no?, de comerse mucho la cabeza y entrar en crisis por no saber dónde está este personaje y volver a replantearse las cosas y, bueno, y sí, y hacerse muchas preguntas, ¿no?, que creo que era lo importante en esta función, al hacerse las preguntas adecuadas. Black Bear, ¿hasta dónde te gustaría volar con este proyecto que yo sé que va a volar por toda España, también hay que decirle a la gente? Me gustaría que llegara, sobre todo, que llegara al espectador, ¿no?, que el espectador confíe y venga a vernos y se deje llevar por esta historia y por lo que les ocurre a estos personajes. Fíjate que nos está viendo Rubén de Japón, dice, ¡hasta Japón! A ver si vuela hasta Japón. ¿Qué pasaría si yo entro en su casa, ¿no?, y tiro basura en su alfombra, ¿qué pasaría? Pero claro, las calles, las aceras no son mi casa, no me importan las calles, pensé, eres una bestia. Nadie se preocupó por ti como corresponde y eres demasiado estúpido, demasiado estúpido como para darte cuenta de eso o no dejarías que otra gente viera qué clase de persona eres. Todavía las guardo. ¿Has guardado esas cartas? Sí, las mejores, a veces las leo. Son cartas llenas de rabia. Luego tuve que escribir sobre la esperanza, bueno, o me obligaron a escribir sobre la esperanza. ¿Qué era capaz de hacer, lo que era libre de hacer ahora? ¿Cómo sería el futuro? ¿Un futuro prometedor? ¿La promesa que el futuro me ofrecía a pesar de ti, más allá de ti? No contestaste. ¿Amigos nuevos o te ayudaron tus amigos de siempre? ¿Tú qué crees? ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo? De verdad. Yo lo que creo... ¿Seis, siete horas hasta llegar aquí para qué? Porque en esta foto... ¿Para hacerme sufrir? No, yo no diría que es sufrimiento lo que te pasa en los ojos, ¿eh? Yo no sé, hablando de alas y de Black Bear, ¿tú crees en Los Ángeles? ¿En Los Ángeles? Bueno, yo creo que debe haber... Espero que haya alguna figura por ahí que nos esté cuidando de alguna manera, si puede ser. Me gustaría creerlo. Bueno, aquí están hablando de tu dulzura, es lo que están destacando. Y este reto es muy distinto al de leyendo a Lorca. Fíjate que ya te habíamos visto y como te comentaba antes, que sabemos que te gusta ver gente joven a los teatros, yo creo que la manera de plantearlo es totalmente distinta, ¿o no? ¿Leyendo a Lorca esta obra? Pues lo curioso es que leyendo a Lorca vino muchísima gente joven y... Sí, porque también era una manera de acercar a la gente joven textos de Federico, que igual ellos habían pasado por encima en el colegio y que no sabían la hondura que tienen. Y de pronto se sorprendían con esto. Y lo que sí es que creo que quizá la obra de Mamet es un lenguaje al que están un poquito más familiarizados. Un lenguaje más familiarizados, así que ya sabéis, pero esto hay que decir también que se enmarca dentro del Festival Otoño-Primavera de la Comunidad de Madrid. Qué importante sobre todo este apoyo porque es muy difícil, yo no sé cómo tú lo ves en los tiempos que corren, porque yo sé que no es el único montaje de teatro en el que estás ahora vinculada, sino que tienes varios proyectos y es importante esta ayuda y por supuesto que se preocupen desde las administraciones de obras como esta. Es muy importante que haya un buen soporte público, que fomente y que dé pie a que se puedan hacer funciones como estas y como muchas otras, funciones que necesitan ese apoyo para poder salir adelante. Porque creo que Madrid, que ahora está en un momento muy bueno a nivel cultural, necesita que la gente descubra estos nuevos lenguajes, descubra estas diferentes tendencias teatrales, que quizá aquí estamos menos acostumbrados a ellas y poco a poco ir educando al público también. ¿De qué manera se puede educar al público? Yo creo que a los niños habría que llevarles al teatro desde que son muy pequeños y que esto debería ser incluso una asignatura en el colegio porque les ayudaría mucho a generar empatía, a perder la vergüenza, a trabajar con sus compañeros pero mirándose a los ojos y a entender al otro, que es tan importante. Bueno, está por aquí preguntando, exacto, te está dando la razón por aquí Manuela y está preguntando Guillén, ¿de qué va esta obra? Lo hemos explicado antes. Hace 15 años, dos personajes tienen un reencuentro ahora, ¿qué pasará? Pues eso es lo que hay que ver y tenéis que venir al pavón, por supuesto, a partir del 6 de abril vais a estar un mes, ¿no? Un mes a partir del 7 de abril hasta el 7 de mayo. Y sí, bueno, la función es una mujer de 28 años y un hombre de casi 60 que se reencuentran 15 años después de haber tenido un encuentro que ha marcado sus vidas. Sobre las 2 de abril hasta el 7 de abril hasta el 7 de abril hasta el 7 de abril de kemón. When I come to call, she won't forsake me I'm loving angels instead When I come to call, she won't forsake me When I come to call, she won't forsake me But I'm looking forward to it With Ruth Díaz, who is in this film The Bajo la piel del lobo And she just the end of the week Had been the last week And she was like, uh, 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 uh But I'm looking forward to it Well, no, no, no No, 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 no 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 Entonces hay una cosa como de, bueno, tengo esta oportunidad Pues la tengo que aprovechar Y la única manera de aprovecharla es intentando estar tranquila también Pero te sigues poniendo todavía nerviosa en los estrenos Sí, muchísimo, muchísimo Pero bueno, como una está muy nerviosa Cuando va a ver a Rey Me va a ir de perlas estos nervios No va a pasar nada Bueno, pues lo importante, por supuesto, es que estos nervios Seguro que sí se van a tornar en buena suerte Como necesitas aquí Y ya por último Yo no sé cómo valoras Porque estaban destacando mucha gente Lo bueno de la interpretación de Irene Escolar Todo lo bueno, todo lo bueno Fíjate, hasta leía por ahí Que nosotros somos muy de Twitter, ¿no? De Javier Ambrosi Lo que decía esta Es que Irene Escolar es la Bayola Davis No española Y todas estas cosas Yo no sé cómo gestionas tú todo eso, bueno Porque ahora cuando se represente Black Bears Pues puede haber de todo, ¿no? ¿Cómo gestionas tú lo bueno, lo malo? Bueno, no, claro Claro, y hay opiniones de todo tipo Y yo he hecho cosas que a la gente no le han gustado Obviamente, ¿no? Bueno, la verdad es que como yo soy lo suficientemente crítica conmigo Y no busco ni que sea... No busco la perfección Porque tampoco sé lo que es eso Yo solamente busco intentar estar en el presente Crecer con el proyecto en el que esté Y no... Y nada más Y bueno Y no estar muy pendiente de la opinión de los demás, ¿no? Simplemente ser honesta con lo que intento hacer Y si no gusta Pues será una pena para mí Porque siempre uno intenta hacer cosas que... Que a la gente le lleguen Y... Pero bueno Bueno Bueno, pues ahí queda Honestidad Por supuesto Esa es la palabra de Irene Escolar Y con la que se va a subir Al escenario aquí del Teatro Pavón Con esta obra, ya sabéis Black Bears Bueno, pues han estado Fíjate que hay como una trintena de personas Están todos yo creo Atentos Están extasiados Viendo a Irene Porque sí que es posible Probablemente que nos diga Nuestra compañera Bea Se me ha podido escapar alguna pregunta Pero eso sí, no paran de dar corazones Y eso es porque les gusta Mira, además va a juego con tu vestido Fíjate ¿Te has dado cuenta? Corazones color carne Sí, está por aquí diciendo Rubén de Japón Así que muchísimas gracias Irene Muchísima suerte con la obra Gracias a vosotros por venir aquí Y gracias a vosotros Periscoperos Hasta luego, chao, chao Música 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 Música